En los últimos días se ha escuchado mucho del incremento de precios de algunos productos de la canasta básica, materias primas de algunos alimentos. ¿Cómo ha impactado esto a la comida típica de las ferias? Estamos dando a dos dólares el plato de papa porque antes se daba a unos 50 porque se compraba a 40 dólares, a 45 el quintal de papa. Hoy se está comprando a 110, el quintal de papa se está dando a dos dólares el plato de papa. Con los churros españoles la harina también ha aumentado, ¿cómo están haciendo? El año pasado estaba a 26, está a 35, 40 dólares el saco de harina. Está bien caro y siempre se está dando a dos dólares. A veces así toca estar dando carito, pero vamos bien ahorita. De igual manera damos poquito para que podamos sacar hasta porque se tiene que pagar bastantes cosas acá también. Encontrar todos los platillos de feria a dos dólares ha golpeado el ya afectado bolsillo de los salvadoreños, pero las familias se acercan a disfrutar y asumen el incremento sin reproches. Están buenas, están buenas. ¿Y los precios? A dos pesos el platillo. ¿Ha aumentado respecto al año pasado? Sí, ha aumentado un dólar más. Siempre la compramos porque se pede para quitar la energía. ¿Verdad? ¿Aunque estén caras? Sí, está caras. Estoy ganando dinero uno, no es nada. No es tarde. De todos modos acuérdense que aunque digan que es tan caro, la gente siempre va a venir a gastar, ¿verdad? ¿Ven entonces preparar un presupuesto más grandecito? Ah, sí, eso sí. Un poco alterado, pero tienen razón ellos porque como les repito, el tiempo no los deja trabajar, entonces es un poquito que cuando pueden dar los productos más ellos para que se defiendan un poco más. Está caro. ¿Cuánto? ¿Dos dólares valen la producción? ¿Y antes? Un dólar, pero como todo ha subido. Hay que adaptarse, ni modo. Los más de 200 comerciantes instalados actualmente en esta feria se trasladarán en los próximos días a San Salvador para los festejos agostinos y tienen altas expectativas en ventas. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.